¡Piñata! Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Y enrope la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompe la, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompe la, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompe la, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompe la, rompe la piñata ¡Ya! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡Yo! ¿Quién la rompa Isarito? ¡Yo! ¿Quién la rompa Julito? ¡Yo! ¿Quién la rompa Jaimito? Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven a la piñata